Estos serán los amigos que vendrían a tener Y por lo que desvierta es que roban guanas de vida Que los traigan los caballos, los coros y un cobrero Que los coros traigan ropa y en el cobrero el dinero Que los traigan maquinarias y muy buenas las energías Para deslavar los reyes y hacer los cambios de vida Márdenes a José, no te pongas amarillo Vamos a robar el tren que viene de puentecillo Amarillo yo me pongo, amarillo es mi color Me he robado trenes grandes y máquinas de vapor Y guarda mi santo niñito y agarraron a coser Es que en la del mercado no apagó ni se les fue Sería por las oraciones de su madre de rezar Sería por su buena suerte que a José no le tocó ¡Vamos! ¡Sale! Muchísimas gracias